Queridos hermanos, hoy nuestra parroquia se revista de fiesta una vez más. Los 25 de cada mes celebramos esa misa de acción de gracias por todos los milagros que el Divino Niño Jesús hace en nuestros hogares. Hoy en esta misa damos apertura a la peregrinación del Divino Niño en cada uno de los hogares de los sectores de nuestra parroquia. Ahora, pedimos a Dios por esta misión evangelizadora en cada hogar de nuestros sectores parroquiales para que descubran que Dios está vivo, cada familia que pueda tener esos milagros. Todos tenemos alguna necesidad, todos tenemos algo que pedirle a Dios. Dios, pues ahora algunas familias van a tener la oportunidad de llevar estos divinos niños, como ustedes pueden ver. Cuando estaba chiquito, por eso le llaman el Divino Niño, nos conceda un milagro. Y han habido muchos milagros. Yo soy testigo de un milagro. Mi mamá tenía cáncer terminal. Al final, solo seis meses le habían dado de vida. Eso fue hace como ocho años, siete años, ocho años, recién venido aquí. Y gracias a Dios todavía está viva. Y ella tenía cáncer en el páncreas y se hizo la piel bien amarilla y no aguantaba, le picaba la piel. Y el Divino Niño Jesús le curó. Y así he escuchado tantos milagros. Pero nosotros no debemos de quedarnos solo con los milagros, sino buscar la devoción al Divino Niño solo por un interés meramente. Yo solo quiero este milagro y ve, me zafo. No. Necesitamos ser conquistados por los milagros de parte de Dios, como los apóstoles. Los apóstoles. Antes de que ellos dijeran, dejamos las redes a nuestros papás y nos vamos con Jesús, sucedió la pesca milagrosa. En la pesca milagrosa, Pedro le dijo, Señor, apártate, dime que soy un pecador. Y Jesús le llamó. Y desde ese momento lo dejaron todo y lo siguieron. De manera que los milagros que vamos a recibir, que sean solo como aquello que conquiste nuestro corazón. Y que después tú no vayas a decir, me quedo con el milagro. Como los apóstoles pudieran haber dicho, me quedo con las dos barcas llenas de pescado. No. Ellos se fueron, eligieron a fuente, eligieron a Jesús. Y así hay tantos, tantos milagros, queridos hermanos. Les invito para que le pidan, pidan al divino niño y él les va a dar ese milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!